Saludos, soy Limari Suárez y como parte de la revista de medicina y salud pública hoy vamos a estar discutiendo el tema de los pacientes cardiovasculares y el COVID-19. Para discutir el mismo nos acompañan los galenos, el doctor Francisco Pérez Gil, él es electrofisiólogo y el doctor Edgardo Bermúdez Moreno, que es cardiólogo intervencional y director del Instituto Cardiovascular San Lucas. Saludos a ambos y gracias por estar disponible. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, saludos a ambos. Doctores, quiero comenzar primero en conocer cuál es la prevalencia, cuáles son las estadísticas en Puerto Rico de la cantidad de pacientes que están atravesando algún tipo de condición cardiovascular. Beru. Sí, buenas tardes. Mi nombre es el doctor Edgardo Bermúdez Moreno, soy director del Instituto Cardiovascular San Lucas y cardiólogo intervencionista. La prevalencia de enfermedad coronaria en Puerto Rico es bastante similar a lo que es en Estados Unidos. Tenemos una gran cantidad de pacientes diabéticos, todos estos pacientes presentan alteraciones de la circulación, enfermedad de las arterias coronarias, y también problemas electrofisiológicos y también problemas de función del ventrículo. Así que podemos decir que, aunado a toda esta situación relacionada al COVID, esto ha creado un desfase en la necesidad de estos pacientes y la posibilidad de proveer un servicio adecuado para cada una de estas entidades. Y entiendo que eventualmente esto podría llegar a normalizarse, pero por ahora todavía tenemos muchas situaciones para poder entonces proveer los servicios adecuados a esta población. Que además, se ha exacerbado con el COVID-19 las condiciones cardiovasculares, pero lo escuchaba diciendo que muchos de los pacientes diabéticos, pues también tienen afecciones cardiovasculares. ¿Tenemos algún tipo de estadística de cuántos pacientes en Puerto Rico hay que tienen algún tipo de condición cardiovascular? Sí, por lo menos el... Perdón. Adelante, Pérez. Sí, como empezó diciendo el doctor, alrededor de... los números son similares a Estados Unidos, estamos hablando, mayor de 20 años, se dice que tan alto como un 10% de la población tiene algo significativamente, particularmente, con enfermedad coronaria. O sea, de cada 10 personas, uno o dos personas van a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular significativa y reconocida. Y ahora quisiera hablar sobre un tema particular que tiene que ver con la fibrilación atrial. ¿Qué es la fibrilación atrial y cuáles son los tipos de fibrilación que hay y a cuáles pacientes mayormente tienen este tipo de afección? Claro, pues aquí voy yo a tomar la batuta, como vean. Yo soy... mi nombre es Francisco Pérez y yo soy cardiólogo electrofisiólogo, así que me especializo en problemas de ritmo cardíaco. La fibrilación atrial, también conocida como la fibrilación auricular, es el problema de ritmo más común que vamos a encontrar entre nuestros pacientes. El corazón usualmente se compone de cuatro cámaras, las de arriba los atrios, las de abajo los ventrículos y el atrio es el que precede y predice la actividad eléctrica del corazón. En pacientes con fibrilación atrial se pierde la regularidad de esa actividad eléctrica, así que en vez de seguir la cámara de arriba y la cámara de abajo, la cámara de arriba empieza a fibrilar y esto es lo que significa fibrilar. Eléctricamente es caótico, es desorganizado, así que eso, esa condición va a conllevar unos riesgos aumentados para hospitalizaciones, para derrames cerebrares y hasta para empeorar otras comorbididades, otras condiciones que coexistan con la fibrilación auricular. ¿Y cómo se detecta esto? Pues la fibrilación atrial se detecta inicialmente con un examen físico, el examen físico, el corazón se va a ver, se va a escuchar irregular, se va a sentir el pulso irregular, variable, pero el estándar para descifrar e identificar la fibrilación auricular es un electrocardiograma. El electrocardiograma, que es el que le ponen parchitos a los pacientes y se ven los trazados, va a identificar claramente la actividad eléctrica del corazón y si esa es la fibrilación auricular, se va a identificar ahí. ¿Y cuándo el paciente debe de buscar ayuda médica? O sea, yo soy paciente, quizás tengo algún tipo de condición, algo de la fibrilación atrial, pero no lo sé. ¿Qué es lo que yo empiezo a experimentar físicamente que me debe de dar una alerta como para ir a donde mi cardiólogo? Claro, pues pacientes con fibrilación auricular principalmente van a quejarse de palpitaciones, las palpitaciones que significa el sentir el corazón latir usualmente van a ser irregulares. En muchos de estos pacientes también se va a sentir una falta de aliento o falta de respiración, fatiga. Algunos pueden sentir un poquitito de presión en el pecho o dolor de pecho. Y muchos de estos síntomas son similares al de otras condiciones cardiovasculares. Así que cualquier paciente que tenga alguno de los síntomas antes determinados, antes describidos, pues tiene que ir a un médico inmediatamente, bien sea su médico primario o un cardiólogo. ¿Y cuáles son los tratamientos que se le dan a estos pacientes que tienen la fibrilación atrial y cuáles son esos tratamientos que también entonces se le da a los pacientes que no responden a los tratamientos típicos o usuales? Pues mira, en el 2022 tenemos tecnologías que son mucho más efectivas para el tratamiento de fibrilación auricular y me explico. Históricamente teníamos medicamentos y en nuestro armamentario no era tan vasto. ¿Qué se trata con la fibrilación atrial? Tratamos dos cosas. La primera es evitar que se formen coágulos en el corazón para que la persona no tenga ningún derrame cerebral. Y para eso inicialmente se utilizan anticoagulantes. Hoy en día los anticoagulantes se toman una o dos veces al día y protegen a ese paciente. En esos pacientes que no toleran el anticoagulante, bien sea por sangrado, por malestar o por otras razones, existen ya unos dispositivos que podemos implantar en el corazón para evitar esos coágulos y que el paciente tenga derrame. Y esas son las tecnologías de hoy en día que estamos usando para esa área de tratamiento de la fibrilación. Ahora, para el tratamiento de la arritmia como un ente de pulso rápido y arritmico y de síntomas, se tiene que controlar el pulso con medicamentos o controlar el ritmo. Y para controlar el ritmo, más allá de medicamentos, hoy en el 2021 tenemos lo que se llama una ablación. Y eso significa que entramos al corazón y vamos a quemar el área del corazón que produce la arritmia cardíaca de esa manera, efectivamente, controlando la fibrilación atrial. Esto hoy en día es ambulatorio. Ese es el futuro de la medicina cardiovascular. Todo lo menos invasivo posible. ¿Y en qué momento se determina que, en términos médicos, que es necesario intervenir a ese paciente de manera ambulatoria para hacer ese procedimiento donde usted te explica que se quema un área donde, que es la que está causando la arritmia? Sí, pues las indicaciones para las ablaciones históricamente eran aquellos pacientes que no respondían a la terapia médica y que estaban bien sintomáticos. Hoy en día, gracias a Dios, con las tecnologías modernas que nosotros tenemos, la efectividad es tal que cuando la comparamos con el riesgo que ha disminuido grandemente, pues la recomendación en las nuevas guías es que se debe considerar como un tratamiento temprano y a veces hasta en pacientes más jóvenes de primera línea para el tratamiento de fibrilación auricular. Para que sepa, ya en Puerto Rico tenemos tratamientos donde hacemos ablaciones con frío en vez de con calor. Son mucho más seguras y con la misma efectividad. Así que con todas estas tecnologías que ya tenemos disponibles en nuestra isla y en nuestros hospitales, podemos proveerle a los pacientes este tratamiento más temprano y seguro. Y doctor Pérez, en términos de la recuperación, una vez ese paciente tiene esta intervención ambulatoria, ¿requiere algún tipo de seguimiento? ¿Tiene que hacer algo en su casa para recuperarse? ¿Cuánto toma recuperarse de esta intervención? Pues con las nuevas tecnologías de frío, por ejemplo, la inflamación cardíaca es menor, así que los dolores de pecho, que era que afligían a muchos pacientes después del procedimiento, han desaparecido en gran parte. El acceso es venoso y es ambulatorio, lo que significa que es como si fuera un suero en la pierna. Así que el paciente sale caminando del hospital a las varias horas. Es normal decirle a un paciente que aguante la actividad física extrema, no levantar nada pesado ni guiar por tres a cinco días, pero ya tan pronto como en una semana el paciente nuevamente está incorporado en su trabajo y en sus actividades normales. Excelente. Y quiero hablar ahora sobre las enfermedades de las arterias coronarias. ¿Cuáles son las más típicas y también qué es lo que empieza a experimentar ese paciente en términos de sintomatología para decir, debo de acudir a mi médico? ¿Qué empieza a sentir en su casa? Bien, en relación a la enfermedad coronaria, esta enfermedad coronaria prácticamente empieza a desarrollarse una vez que la persona nace, especialmente ya después de la edad de teenagers, después de los 15, 20 años, ya hay evidencia de que hay acúmulo de placas en esas arterias coronarias. Claro, depende mucho de si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene enfermedad familiar, depende mucho de su inactividad, de si el paciente fuma, y todos estos factores de riesgo que contribuyen a que se desarrolle esta enfermedad coronaria. Esta enfermedad coronaria se manifiesta usualmente cuando hay una obstrucción que excede el 60 o el 70% del lumen de la arteria. Se puede manifestar por dificultad respiratoria del ejercicio, se puede manifestar por dolores de pecho ocasionados durante el ejercicio o sobre un estrés emocional, y esta enfermedad, siendo una lesión estable, pues se mantiene y estos síntomas ceden con el reposo y aumentan con el estrés y aumentan con el ejercicio. Una vez que estas placas han desarrollado un acúmulo alto de lípidos por debajo de la capa que protege esta placa o la cantidad, la carga de placa que está pegada en la pared, pues entonces hay una ruptura y entonces esto crea que esa arteria se tape o se ocluya totalmente y ahí empiezan las manifestaciones de dolor. Es un dolor sostenido que se va exacerbando dependiendo del tiempo que se mantenga esta arteria cerrada. Ahí es donde este paciente, pues evidentemente tiene que buscar la ayuda de su médico o de las instituciones que puedan tener las facilidades para proveer el mejor tratamiento dependiendo del sitio donde el paciente se encuentre y cuáles alternativas estén disponibles. Doctor Bermúdez, ¿y qué hace que comience este cúmulo de capas? Usted dice que esto puede comenzar incluso desde la adolescencia. ¿Hay una predisposición genética para que esto se empiece a ir acumulando? ¿Hay alguna manera que quizás el paciente o uno mismo, porque quizás uno desconoce, ¿verdad? Que tiene quizás esa situación, pueda detectarlo a tiempo de manera tal de que no llegue a esa arteria completamente a esta parte. Sí, definitivamente. Cuando el paciente tiene factores de riesgo, que sabemos que tiene, historial familiar, de enfermedad coronaria a temprana edad, pacientes que son diabéticos, fumadores, hipertensos, diabéticos, obesos, que son sedentarios, todos estos pacientes tienen todos esos riesgos. Y hay intervenciones, por supuesto, que sí ayudan a retrasar el proceso de envejecimiento y acúmulo de placas, que podrían ser y que son control de presiones, medicamentos para bajar los niveles de colesterol, ejercicio, disminución de peso, control del estrés, e inclusive determinar si estos pacientes genéticamente están predispuestos porque tienen hiperepidemia familiar, etcétera, etcétera. Todas estas entidades tienen intervenciones para evitar que este paciente, pues, progrese la enfermedad a tal grado de que tenga un evento cardiovascular o un síndrome coronario agudo. Una vez que estos pacientes desarrollan un síndrome coronario agudo o que ya tienen angina o que ya tuvieron un evento, entonces entran en la fase donde nosotros debemos establecer una intervención para una prevención secundaria que consistiría en un manejo agresivo de los factores de riesgo, de los cuales ya inicialmente habíamos hablado. Y el tratamiento, doctor Bermúdez, ¿cómo se da ese tratamiento para ese paciente que quizás sí detectó que tiene predisposición genética, que tiene todos estos factores de riesgo que usted nos acaba de mencionar y detallar? ¿Cómo ese paciente, además de controlar el peso, de controlar el estrés, tiene que tomar algo médicamente, tiene que quizás ingerir algún tipo de medicamento para evitar que esas capas se sigan acumulando en las arterias? Sí, hay un grupo de medicamentos que nosotros llamamos estatinas, que tienen una importancia primordial en el manejo de estos pacientes. Esto lo que hace es una disminución de la circulación de colesterol de las arterias con una disminución en el crecimiento de la placa. Hay que controlar las presiones mediante modificación de estilo de vida, lo cual implica ejercicio, dieta baja en sal, mantener peso, además de medicamentos que se utilizan para disminuir la presión y evitar el estrés que ocasiona la hipertensión dentro de las arterias coronarias. La hipertensión, estas arterias están sometidas a un estrés porque las pulsaciones hacen una acción de dilatar y contraer las arterias. Esto es a cada latido. Todo esto crea un estrés en la pared. Ese estrés va creando la posibilidad de que haya ruptura. Una vez que hay ruptura, hay acúmulos de elementos de plaquetas, acúmulos de fibrina, acúmulos de coágulos y eso es lo que ocasiona que haya una trombosis de la arteria con las manifestaciones de un infarto agudo. Hay una gama de tratamientos que se aplican dependiendo de las características del paciente. Doctor Bermúdez, ¿y hay alguna, quizás un marco de edad que, donde los pacientes están más propensos a estos eventos que quizás de los 40, los 50, de los 50, los 60? ¿Hay algún marco o eso le puede pasar a cualquier paciente? ¿No hay una prevalencia mayor en ningún grupo de edad? Sí, entre los pacientes entre 40 a 60 años que tienen cierta predisposición y factores de riesgo. Pero estamos viendo pacientes mucho más jóvenes, de 28, 30 años, 32 años, con infartos agudos al miocardio. Especialmente pacientes que no tienen un buen control, que son fumadores, no tienen buen control de presión, son sedentarios. Así que realmente en general entre 50, 60, 70 años la prevalencia de la enfermedad es más alta. Evidentemente entre más años tenga el individuo puede tener más carga de placas y por consiguiente una posibilidad mayor de tener un evento. Pero realmente varía mucho en la edad. Como le digo, pacientes jóvenes de 25, 30 años ya tienen sus factores de riesgo y las placas que podrían romperse en cualquier momento. Así mismo los pacientes mayores que tienen enfermedad coronaria son pacientes que tienen mucha más calcificación, las placas son un poco maturas, tienen menos posibilidades de tener una ruptura y podría ser que tuvieran menos infartos agudos en las edades ya bastante mayores, 75, 80 años. Pero en pacientes jóvenes, estoy hablando entre 50, 60, 65 años, esas placas son menos duras, tienen una capa de lípido debajo de la capa que cubre esa lesión y eventualmente podría romperse y ocasionar lo que se conoce como un infarto agudo. Y doctor Bermúdez, una pregunta adicional. ¿Es correcto de que mientras más joven sea la persona quizás la posibilidad de sobrevivir un infarto agudo se reduce porque el corazón es más fuerte? Es algo que yo he escuchado mucho y quisiera que ustedes como especialistas lo aclaren, si en efecto el riesgo es mayor, si a ti te da un infarto siendo quizás más joven, el riesgo de que quizás fallezcas es mucho mayor si eres más joven. Bueno, sí, o sea... ¿O es una teoría? No, no, el concepto es que una persona que ya lleva muchos años con enfermedad coronaria, una arteria ocluida, que va creciendo paulatinamente 70, 80, 90%, el cuerpo tiene un mecanismo de defensa y ese mecanismo de defensa es reclutar arterias pequeñas que se llaman colaterales. Estas colaterales pueden proveer flujo, aunque limitado, al territorio que está siendo afectado por una obstrucción de 90, 95%. Al haber la oclusión total de esta arteria, el territorio que ya tiene una colateralización sufre menos isquemia y tiene menos posibilidades de desarrollar una arritmia compleja que eventualmente podría matar al paciente. Eso es el mecanismo por el cual en un paciente adulto, adulto me refiero por encima de los 70 años, sí es probable que sobreviva a ese infarto porque ya tiene colaterales. Contrario a pacientes jóvenes que no han desarrollado colaterales y que súbitamente hay un taponamiento de la arteria, todo ese territorio se crea una isquemia severa, esa isquemia por consiguiente lleva a una disfunción de ese ventrículo y toda esa irritación y la inflamación ocasionada por esa obstrucción de esa arteria hace que este paciente desarrolle taquicardias ventriculares o fibrilaciones ventriculares que son la causa de muerte en un paciente con un infarto agudo. Y para tenerlo claro, el síntoma de un infarto agudo, ese paciente, ¿qué va a sentir? ¿Es cierto que debe de sentir una presión? Yo escuché una vez a un médico decir que debía de sentir como una presión como si tuviese un elefante trepado en el pecho. ¿Es así de fuerte lo que va a experimentar el paciente que está teniendo un evento cardiovascular crítico? Sí, las manifestaciones varían dependiendo de si el paciente es hombre o es mujer. Dependiendo, sí, claro, en el hombre la manifestación es mucho más severa, más aguda. En la mujer no necesariamente tiene que ser un dolor de pecho, puede ser un síncope, puede ser episodios de mareos, puede ser especialmente en pacientes que ya son diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen una disminución en la sensación porque tienen un tipo de neuropatía, lo cual lo hace menos sensibles al dolor. Y sí, la manifestación puede ir desde una sensación de quemazón en el pecho, una sensación de que tienen una plancha caliente, una sensación de que se les sentó alguien en el pecho o que tienen la pata de un elefante en el pecho. Puede tener otras características. La irradiación puede ser hacia la quijada, puede ser hacia el brazo izquierdo, el brazo derecho, hacia ambos hombros, hacia la espalda. Inclusive, pacientes que tienen dolor de cabeza, que es mínimo a las veces, o que tienen dolor epigástrico, manifestación bien típica en mujeres, por eso es que piensan que puede ser que algo les cayó mal, empiezan a resistir el dolor y se queden en la casa. Esto conlleva a que eventualmente tenemos lo que conocemos como tiempo de isquemia. El tiempo en que esa arteria se mantiene cerrada es proporcional al daño que eventualmente ese ventrículo va a sufrir. De tal forma que se estima más o menos que son alrededor de tres horas ese periodo donde uno todavía puede rescatar, abrir la arteria de una forma, ya sea por trombolisis o ya sea por intervención mecánica. Y esto nos va a dar la oportunidad de que este paciente pueda recuperar, que pueda remodelar ese ventrículo y que no tenga tanta cicatriz ni tanta fibrosis que eventualmente ese territorio pueda contraer. Interesante que los síntomas son distintos si eres hombre o mujer. Se expresan de manera distinta, así que hay que tener, ya los hombres tienen que tomar nota de cómo se ve, cómo se refleja estos síntomas en ellos y las mujeres de igual manera. Quiero tomar, vamos a hablar en breve sobre los infartos, pero me surgió una duda que quisiera que el doctor Pérez me aclare sobre esta situación, porque es algo que yo he escuchado como periodista, donde estamos viendo muchos casos de personas, por lo menos yo que he tenido conversaciones así informales, de personas que empiezan a sentir que ya están en la edad adulta y empiezan a sentir que el pulso les baja. Este pulso bajito, ¿es algo que debe ser un indicador para uno buscar la intervención de un cardiólogo o esto es algo que puede atender un médico generalista? Bueno, los pulsos bajos, la causa más común es enfermedad del sistema eléctrico del corazón que inicia la actividad eléctrica. Aparte de eso, pues medicamentos. Siempre y cuando el paciente no tenga síntomas, no tenemos por qué preocuparnos, pero una vez el paciente desarrolle síntomas por el pulso bajo, pues entonces es bien importante que vayan a su médico. La primera línea sería eliminar medicamentos, buscar la causa, tratar de resolverla y en el peor de los casos, pues el único tratamiento que existe para algunos pacientes sería un marcapaso. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas tempranos, casi siempre la gente describe el mareo y el desmayo, pero eso es algo más tarde, más temprano los pacientes que van a sentir como un desgane, un sueño, un cansancio constante y es peor en el descanso. Y luego, pues se convierte en algo más severo donde los pacientes ya van a tener mareos y hasta desmayos por el pulso lento. ¿Y cuál es el pulso que debe levantarnos bandera de que tenemos que buscar la intervención de un especialista? ¿Hasta dónde debe de estar? ¿Cuál es el pulso normal? ¿Y cuándo es que ya usted como médico dice, oye, ya usted necesita la intervención de un especialista? Pues nuevamente eso depende también del tipo de persona, el peso, la altura, etcétera. Pero para darte una idea, se habla de 60 a 100 como un renglón normal, más de 100 se llama taquicardia, menos de 60 se llama pradicardia. Nosotros lo llevamos hasta 50, pero por ejemplo, un ciclista me llega a mí con un pulso en 35 o 40 y no me preocupa, esa persona corre con pulsos así de lentos y eso es normal. Ahora, un envejeciente me llega con un pulso de 30 o 40 y está fatigado, está cansado, no tiene energía para nada, pues entonces esa persona hay que evaluarlo seriamente y hay que considerarlo para un marcapaso de así ser necesario. El marcapaso es la alternativa para estas personas que ya les empieza a bajar bastante el pulso y no son atletas como el caso del ciclista. Mira, inicialmente lo que hacemos es buscamos la razón por la cual el pulso está lento antes de ofrecer el marcapaso. El marcapaso es la última alternativa para la mayor parte de los pacientes. Buscamos medicamentos como una causa bien frecuente de esto, pero la causa patológica más común, como había dicho, era problemas con el sistema eléctrico del corazón por inclusive enfermedad coronaria o hipertensión de muchos años, pobremente controlada, etcétera. Así que primero se busca la causa. Si es reversible, se revierte y de no tener ninguna causa... ¿O puede ser reversible? Sí, algunos medicamentos. Si los paramos, al parar el medicamento, pues el pulso vuelve a subir. Algunas condiciones igual, si se corrigen, el pulso vuelve a subir. Pero el paciente que no tiene nada reversible, pues ya no queda más remedio que ofrecerle un marcapaso. Hoy en día los marcapasos son pequeñitos. La mayor parte de los marcapasos son compatibles con MRI, que resonancia magnética siempre era un limitante. El marcapaso siempre era un limitante para eso. Inclusive tenemos hoy un marcapaso que se pone por la vena sin tener que implantar nada afuera. Se pone completamente intravascular. Así que la tecnología está así, que el marcapaso parece una tableta y se implanta directamente al corazón sin tener que poner nada en el cuerpo. Y la función de un marcapaso es que si, por ejemplo, mi corazón se queda sin pulso o las palpitaciones se ponen muy bajitas, ese marcapaso lo que va a hacer es como darme un shock eléctrico para que ese corazón continúe bombardeando sangre. Esa es la función. Oiga, no es tal como el shock. El marcapaso lo que sí da es una pequeña descarga eléctrica que tiene la capacidad de capturar el tejido del corazón alrededor de él y de esa manera el pulso se inicia y continúa la actividad eléctrica del corazón. Así que cuando el marcapaso hoy en día son todos computarizados, son inteligentes y hasta los podemos chequear en la casa de los pacientes. Marcapaso, siempre y cuando no hay un pulso, el marcapaso inicia el pulso. Ahora bien, quiero expandir un poquitito en lo que estás preguntando y es ese shock eléctrico, ese shock que de ahí es que somos todos médicos y somos fabulosos porque estamos con esos shocks y salvamos vidas. Eso se llama un desfibrilador. El desfibrilador lo que hace es que ese shock salva vidas. Eso elimina la arritmia cardíaca, la termina y el corazón vuelve a su ritmo normal. Eso también hoy en día lo podemos implantar. Así que eso está disponible para un implante en ciertos tipos de pacientes a alto riesgo para tener arritmias cardíacas malignas o muerte cardíaca súbita. Y esos pacientes en particular, pacientes como los que mencionó el doctor Bermúdez, pacientes con enfermedad coronaria y alto riesgo, y en específico, pacientes que han terminado con un corazón debilitado o insuficiencia cardíaca por bien sea infartos previos, enfermedad de las arterias coronarias o inclusive algunos virus, como hoy en día hablando del COVID-19, se ha visto que pueden causar una cardiomiopatía que sería una enfermedad del músculo cardíaco. Quiero que entonces ahora hablemos de los infartos. ¿Qué señales nos da nuestro cuerpo que nos pueden avisar de que un infarto se avecina, si es que hay alguna? ¿Y qué tipo de infarto puede sufrir un paciente? Porque hay infartos que lo sobreviven, pero hay infartos que son masivos y lamentablemente la persona no los sobrevive. Sí, las manifestaciones, como habíamos hablado anteriormente, de pacientes que tienen enfermedad coronaria que eventualmente se va cerrando tanto la arteria que cuando tienen un estrés o cuando hacen algún tipo de actividad física les da ese dolor de pecho que usualmente cuando descansan se les quita. Eso nosotros lo llamamos angina de pecho estable. ¿Qué nos puede orientar hacia que este paciente eventualmente pudiera desarrollar un infarto? Pues es angina estable, eventualmente se pone inestable. ¿Y qué quiere decir inestable? Inestable quiere decir que es un dolor de pecho que empieza a dar, sí, quizá con ejercicio o quizá con estrés, pero que cada vez es más frecuente, cada vez es más intenso y cada vez tiene otras manifestaciones como son debilidad, sudoración fría, ganas de ir al baño, dolor, náuseas, vómitos y todas estas manifestaciones se van presentando de una forma más frecuente y más intensa. A veces las puede despertar en la noche y esto nosotros lo catalogamos como una angina inestable. Esta angina inestable puede ir y evolucionar entre días a quizá una o dos semanas. El paciente sigue quejándose de dolor de pecho, no busca ayuda y eventualmente sucede lo inevitable que va a ser la obstrucción de la arteria coronaria y va eventualmente a tener los cambios electrocardiográficos que es el apellido que se le da al infarto cuando se ocluye totalmente la arteria, que es una elevación del segmento ST. Eso quiere decir que la oclusión total ocasiona que todo el grosor de la pared tenga isquemia y hace que estos cambios se presenten. Evidentemente, también estos pacientes que tienen enfermedad coronaria severa pueden desarrollar lo que se conoce como un infarto sin elevación del segmento ST y que tiene sí elevación de las enzimas cardíacas, el dolor de pecho, pero aunque no tiene los cambios electrocardiográficos del infarto agudo de que nosotros conocemos como que tenemos que correr al hospital a que tengan el tratamiento de trombolíticos o que tengan el tratamiento de angioplastía coronaria de emergencia. Y esto es que veo que va evolucionando. Primero, usted me está describiendo, doctor Bermúdez, dos etapas donde ese paciente empieza a sentir ese tipo de arritmia, luego es primero estable, luego inestable y usted me habló ahorita, doctor Bermúdez, de que cuando ya estamos en la ley de un infarto masivo, en términos médicos hay cerca de tres horas para intervenir ese paciente para salvarlo. ¿Por qué ese es el tiempo máximo que tiene ese paciente cuando ya siente ese quemazón o en el caso de la mujer que puede tener dolor de estómago o vómitos o mareos o se desmaya? Sí. ¿Cómo es que se evoluciona o cuán rápido puede evolucionar ese síntoma? Usted me dice que de una o dos semanas en el inestable, pero del estable al inestable y del inestable al infarto masivo. ¿Hay un periodo de tiempo largo o puede pasar también así rápido en cuestión de semana? Bueno, desgraciadamente no se puede contestar tan sencillamente como cuánto tiempo va a durar. Aquí tenemos que tener algunos conceptos y el concepto principal aquí es que sí, antes de un infarto podemos tener al inestable, antes de un infarto podemos tener al inestable, pero antes de un infarto también puede ser un infarto súbito donde no había ninguna manifestación y sí se fluye la arteria agudamente. Entonces, eso estamos hablando del tiempo para poder presentar un infarto, pero tenemos que hablar también de cuán grande es ese infarto. Le voy a hacer una analogía, por ejemplo, tenemos unas ramas, imagínese usted las ramas del árbol, hay las ramas pequeñitas es al final prácticamente si tú cortas esa rama pues solamente va a ser un pedazo pequeño donde no nos va a dar sombra ese árbol. Pero qué tal si nosotros vamos y cortamos el árbol del tronco como sucede en los infartos agudos del tronco principal de la arteria coronaria, eso es un infarto fatal, es un infarto masivo y esa es la persona que del infarto no despierte y se quedó ahí. Así es que el infarto va a depender de dónde será la oclusión, si la oclusión es proximal al principio de una rama el infarto va a ser más grande, si el infarto es a mitad de la rama fue un infarto relativamente más pequeño y hay infartos pequeñitos que dan dolor, que suben las enzimas cardíacas y que tienen cambios niveles del segmento ST, de la elevación del segmento ST. pero ahí y eso va a depender de cuál arteria esté afectada y qué parte de la arteria está afectada, en cuál tercio, si nosotros dividimos esas arterias en tercios, el tercio proximal, el tercio medial y el tercio distal, pues en ese aspecto, dependiendo de dónde se ocasiona el infarto, va a ser la manifestación y va a ser la severidad del infarto y el riesgo de morir del infarto. Así que... Y ustedes como Galeno, tanto usted doctor Bermúdez como doctor Pérez, ustedes como Galeno, pueden en ese monitoreo de sus pacientes quizás darse cuenta o detectar a tiempo dónde podría ser que está teniendo algún tipo de obstrucción utilizando la analogía del doctor Bermúdez, si está más cerca la obstrucción de esa rama principal o del tronco o si son de las ramitas terciarias o las más débiles, o las más chiquitas o más lejos. Ustedes pueden ver eso o eso no hay manera de descifrarlo. Sí, nosotros tenemos una herramienta que es la más básica que se llama electrocardiograma. Ah, ok. Este electrocardiograma puede ver ciertos territorios del corazón. Cuando nosotros tenemos estos cambios específicamente de elevaciones de segmentos nos da una idea bastante certera de qué es lo que estamos teniendo, a dónde vamos a ir, cómo vamos a tratar, etcétera. Sin embargo, los pacientes que tienen depresiones de los segmentos, eso no nos dice exactamente dónde está el problema, pero sí nos dice que hay un problema. Entonces hay que entrar a buscarlo. Y eso se hace mediante una intervención quirúrgica. No, eso se hace, bueno, la... Cuando usted dice entrar a buscarlo. Ok, sí. ¿Cómo es que... Eso se hace mediante el cateterismo cardíaco, que siempre se habla. Uno entra, inyecta las arterias coronarias y ahí uno determina dónde está la obstrucción. También determinas qué otras arterias están enfermas y qué arterias merecen tratarse junto con el infarto o si solamente vas a ser la lesión culpable del infarto. Quiero moverme ahora a hablar sobre, pues, obviamente el tema de que estamos viviendo bajo una pandemia y muchas de las condiciones preexistentes se han ido deteriorando porque ha habido muchos cambios en la dinámica de la gente, en poder asistir a tus citas médicas regulares y hay muchas enfermedades que estaban controladas que durante estos dos años que tenemos con esta pandemia del COVID-19 se han exacerbado. En el caso de los pacientes cardiovasculares, ustedes como Galeno han visto que muchos de sus pacientes se han deteriorado con la pandemia. Esto es una pregunta y la segunda pregunta que tengo para ambos es si han visto que el COVID-19 ha incidido en agravar la condición de salud que ya tenían. Sí, los pacientes que tienen enfermedades coronarias y que adquieren COVID son más susceptibles a tener complicaciones mayores. Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad coronaria o que anteriormente tenía un fallo cardíaco o un paciente que tenía alguna arritmia, una vez que adquiere el COVID es un proceso inflamatorio generalizado que no solamente incluye el pulmón sino solamente incluye otros órganos y entre esos está el corazón. Esta infección y esta inflamación generalizada puede hacer que el pericardio que es la capa que cubre el corazón se inflame el endocardio e inclusive puede crear una miocarditis que es una inflamación de la pared del corazón. Todo esto ocasiona que los fallos cardíacos, las arritmias se exacerben e inclusive que puedan descompensar a este paciente terminando en una sala de emergencia o terminando en un intensivo y que requiere la intubación etcétera, etcétera. Sí, la pandemia nos ha creado una situación y hemos tenido que inclusive cambiar los protocolos para poder establecer un balance entre atender a un paciente de una forma adecuada en un tiempo adecuado y evitar que el personal de salud sea afectado por un posible contagio. de tal forma que hemos aprendido mucho y ahora nos hemos dado cuenta de que no necesariamente este paciente que tiene un infarto agudo debe llegar obligado a un sitio donde se tenga la capacidad de poder abrir esa arteria. Lo que tenemos que hacer es educar al médico primario que es uno de los temas para que pueda dirigir a este paciente a los sitios donde pueda tener una alternativa de tratamiento. Por ejemplo, la terapia farmaco-invasiva donde se dan medicamentos para destruir el trombo que está obstruyendo esta arteria nos da la posibilidad de no saturar el sistema que ya ha sido saturado por la necesidad de atender a los pacientes de COVID y que nos ha quitado el espacio para poder entonces atender a estos pacientes que tienen un infarto agudo y nos ha creado una situación para poder transferir de una forma adecuada y rápida de una institución a otra porque nosotros no podemos traer un paciente como anteriormente decía, traelo y yo lo quiero aquí en media hora. Ahora hay que tráemelo, chequeate que no tenga COVID y entonces yo lo atiendo inmediatamente. Esto nos crea un dislodio que nosotros estábamos acostumbrados a manejar. Pero sí hemos aprendido que el mejor tratamiento para un paciente con infarto agudo es utilizar las herramientas que estén disponibles. Por ejemplo, un paciente que llega a un hospital de la comunidad donde no tiene la capacidad de hacer angioplastías, ese paciente se va a beneficiar de darle trombolíticos que es el medicamento que destruye el trombo para poder proveer algo de flujo al territorio afectado y eventualmente ese paciente se tiene que transferir a una institución donde se pueda revisar para saber cuál es la lesión residual si ya ese paciente tuvo una resolución de los cambios de segmento ST nosotros debemos revisar como quiera qué pasó con esa lesión cuál es el estatus de esa lesión se abrió completamente o fue que se abrió un poco permitió el flujo de sangre la resolución de los síntomas pero tenemos que ver cuál es el estatus de esa placa de esa ruptura de placa ahí nosotros tenemos que entrar ver lo que se va a hacer si se lo va a poner si se va a hacer un tratamiento ya sea percutario con la geoplastía o mandarlo a cirugía y ver qué pasa con las otras ramas que también pueden estar afectadas sí que veo que ha sido complicado doctor Pérez usted también ha visto en el caso de usted que sus pacientes quizás se le hayan complicado durante esto de la pandemia porque quizás el tratamiento de lo que es la medicina preventiva la pusieron pausa por miedo de asistir a una cita médica con esto del COVID sí quería añadir a lo que el doctor Bermúdez había hablado el doctor Bermúdez habló a largo del nivel hospitalario pero hemos visto desde lo más básico desde las visitas preventivas los pacientes al principio de la pandemia tenían temor por venir a las citas por ser expuestos y vimos que muchas de las condiciones primarias y las comorbilidades que tenían como alta presión diabetes se descontrolaron y eso a largo plazo tuvieron la consecuencia que aumentaron entonces los infartos y otras condiciones serias de cardiovascular la consecuencia lasónit la consecuencia